Dos, tres, para todos los enamorados se llama Déjame Decirte, con mucho cariño, dice Decirte que ha pasado un tiempo y en aquel momento no se me ocurrió mirar lo que hacía detenidamente Y es que me veía, siempre me encantó, cada vez que pienso en angustia Me hago más consciente, que me equivoqué, si es que tú en mis dientes Tu piedra o cariño, por tu amor escuché lo que te diré Déjame Decirte que ya estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido, comprender tu angustia y tu soledad Déjame Decirte que ya estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo, te prometo vida, amor de verdad Y aunque no lo creas, sigues siendo tú así Déjame decirte que ya estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más Déjame decirte que ya estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo, te prometo vida, amor de verdad Y si tú quisieras comenzar de nuevo, te prometo vida, amor de verdad Y si tú quisieras comenzar de nuevo, te prometo vida, amor de verdad